Hagan lo que ustedes sientan y nada más, los quiero. ¿El público que está por votar por ustedes? Lo mismo que le digo a los combatientes, a ustedes. Hagan lo que ustedes crean y lo que es mejor para el equipo. Los quiero. Rafael Cardoso o Zahid Palau. No sé si tienen unas últimas palabras para decir cada uno o vamos de pronto con la votación. Últimas palabras, Rafael. Escuchémoslo. Bueno, yo solo quiero que ustedes vean la realidad de lo que pasó las últimas dos semanas que no estuve. No ganaron nada. El equipo está desunido. De verdad, yo soy el único que di la verdad que Fabio no gana un punto. Es el peor competidor de este programa. Es el peor competidor de este equipo. Y yo que quiero campeonar, que este equipo solo campeonó una vez y fue conmigo como capitán. Tengo que sacar a Fabio, tengo que sacar a Fabio y nada, y dar pelea al Chupetín y Patricio. Zahid Palau. ¿Por qué tiene que votar por ti, Zahid? Es el último votante que tiene. No quiero decirle a los chicos que voten por mí. Como digo, esto no es una campaña. Quiero que los chicos hagan lo que creen que es correcto, lo que creen que va a ser que nosotros lleguemos a la final y la ganemos. Hagan lo que ustedes sientan. Yo creo que igual cada una de las personas que están ahí en el equipo de los combatientes son importantes. No quiero sacar absolutamente nadie. Hagan lo que ustedes sientan y nada más. Los quiero. ¿El público que está por votar por ustedes? Lo mismo que le digo a los combatientes a ustedes. Hagan lo que ustedes crean y lo que es mejor para el equipo. Los quiero. Muy bien. Ha llegado el momento. Hay tres formas de votar. Los combatientes votarán. Por la página web. Y con llamadas telefónicas. El primer voto. Ahí, 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 ahí comenzamos. Paloma Fiusa. ¡No! El primer voto. Rafael Ozaí. ¿Quién será el capitán de los combatientes? Allí viene Paloma. Se toma la cara Rafael. Paloma se toma la cabeza. Saído observa. Primer voto. Paloma Fiusa. ¿Por quién va a decidir? ¿Quién quiere que lleve la cinta de capitán en esta próxima gran semifinal de Esto es Guerra? ¿Zahid o Rafael? Yo creo que ese es uno de los momentos más difíciles que hemos vivido en este 2022 acá. Totalmente de acuerdo. Realmente. Vamos Paloma. Ha llegado el momento de que voten. Tres. Tres. Dos. A una semana de la gran semifinal de Esto es Guerra. ¿Quién será el capitán de los combatientes? Uno. Vota Paloma. Espera, espera dice Paloma. Habla con Zahid. Vamos Paloma. Tienes que elegir tu voto. Vota por Rafael. Primer voto para Rafael Cardoso. Hay tres formas para votar. Esto ha quedado muy claro. El equipo. Por la página web. Y llamadas telefónicas. Y podría ganar 300 soles. Dicho sea de paso se llama. Rafael tiene un voto. El siguiente será. El voto de Alejandra Bailorria. La patrón. Rafael esboza una sonrisa. Y ella viene de Cilindra. Aquí está Alejandra Bailorri. Tranquilo papi. Me dice. Más ahí. Alejandra le dijo chao. Rafael. Zahid Palau. Con su primer voto. Uno a uno. Es el momento. Un voto para Rafael. Un voto para Zahid Palau. ¡Suscríbete al canal!